¿Rellenaste esa piscolita? ¡Oh, qué bueno! Porque continúa Minas al Poder. En esta clasificación de amigas que hemos hecho, no podemos olvidar a la amiga Cacho. Todos tenemos una amiga Cacho que tenís como un grupo amigas del Kinder B. ¿Cachai? Tenía un grupo y decís así como, ¡Oy, juntémonos! Y decís, ¿Dónde? No solo aquí, en una de las casas de todas. Es que yo vivo lejos. Y por el chat privado, empecé a hablar con todas tus otras amigas. A pelarla, ¿Cachai? Ya filo, no la invitemos. No, no dejís que ponga la casa, porque va a querer poner la casa y yo no voy a ir hasta su casa. Ya, no sabés que no la... Saquémosla del grupo, saquémosla. Y de repente aparece así como, Botota. Yo pongo la casa. Y todas, chú, chú. Esa misma amiga Cacho es la que no podís llevar a ninguna parte. Como que el mismo grupo, Kinder B del colegio. Y de repente es así como, ¡Oye, vamos a una fiesta bacán! Y la primera que se prende, Botota. Yo quiero ir por el chat privado. No, que me acuica la fiesta. No, no llevé a la Botota, que es muy ordinaria. Con ustedes, Botota. ¡Vos! ¡Y el grito, el grito, el grito! ¿Cómo están? ¿Cómo te vas a dar un hijo? ¿Cómo te vas a dar un hijo? ¡Si yo no tengo nada! Soy operada. ¿Sí, verdad? Me saqué la pente y se ridícula. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo lo han pasado hoy día? ¡Bien! Eso me gusta. Yo estoy en caña, pero mal. Mira, tengo cara y caña, ¿cierto? ¡Sí! Mira, esta es cara y caña, sí. Que vaya en la micro en la mañana, sí. ¿Hace frío o hace calor? ¡Ay, pésima! Pero, ¿cómo empieza la caña? ¿Aquí hay gente alcohólica aquí? Mira, y la otra con orgullo. Con orgullo, hija. La caña empieza así. Cuando hacen grupo los amigos y dicen, oye, vamos a tomarnos una cervecita. Y vos no tenés plata. ¿Pero qué es lo que tenés? La plata y la riendo. ¿Sí, verdad? Y tú decís, ¿y si saco 10 lucas? Son 10 lucas. Y Arturo, pero te mire. Y saca ahí 10 lucas. Y vais saliendo de la casa y tú decís, ¡20, ya! Saca ahí otras 10 lucas. Ya, 50 por si acaso. Pero igual voy a traer vueltos. ¿Te acuerdas? Y la plata llegás y empezás a tomar. Pero, ¡guau! Y toda la cuestión. Tomás y comís completo. Te cagás y entera. Y seguís tomando, po. Más encima que dice, nos falta el amigo que dice, Oye, ya están todas borrachas. Oye, si llegamos juntos, nos vamos todos juntos. No saben, no saben, están perdiendo. Y uno dice, no, pues sí, vivimos en la misma comuna, po, amiga. Tomamos los dos, las dos, diez. Y tú decís, ya, oye, te termináis de tomar el chayquito con tus amigos y todo. Y después dicen, ya, vámonos para la casa. Más mañana tenemos que trabajar. Y va ahí saliendo de ese local. Y tú decís, ¿y si enchamos a este un ratito? ¿Y a quién le queda plata? Al weón que sacó, ah, del arriendo, po. Ese weón dice, ya, pero me la devuelven después, eh. Y el weón invita a todo. ¿Cuántos te quieras? Diez lucas. Te así alcanza, po. Dicen, si me dais cinco minutos, voy a la casa y traigo más plata. Y te vais al after, po, ya, curá. Afirmándote los árboles, así como. Y como vais en grupo, pateando cualquier weón, así. Vais dando jugo en la calle, ¿cachado? Tiráis una botella, así. Jugáis al rin-rin-raja, weón, ya. Tocáis el timbre, weón, todos corren. Y como estáis curados, vos decís. Son malas ondas. ¿Qué me dejan sola? Llegáis al after, entráis. Terrible adentro. Porque adentro están todas. Curás, por qué. Y cuando están todas curadas, ya hay algunas vomitando. Unas encerran en el baño. Y más encima... Ya, total, que ya está ahí en el after, la vas a ir bien. Pero lo peor de los after, es que cuando son oscuros, y salí, y está el sol vivo. Y tú, weón, así como Drácula. Más encima que ya no te veis bonita, vos. Te arreglaste en la noche, te arreglaste en la noche, pero ya el otro día, imagínate yo, con bigote. Y después, te va ahí en la micro. La terrible micro. Estáis esperando en el paradero. Podría. Más encima, te compraste una sopa y pilla, porque te quedo para la pura sopa y pilla. Con harto quechua y harta caga y harto quechua. Todo se estáis comiendo y en el paradero estáis sentados con frío, terrible, tiritá y así. Y en la micro, en tránsito, con chacón. Y ahí en el sol, a po. Y siempre hay una abuela. Hay una abuela y tú empezás a conversar con la abuela. Siempre lo mismo, señora. En tránsito. Que no puedes trabajar. ¿Con quién anda, abuelita? Y la vieja te viene con carezuto que la ve a saltar así. Hasta que pasa a las 2.10. Y para a las 2.10. Te subes y tú decís, la vid se me perdía. Y qué es lo que aplicáis? El limbo. Permiso. Pasáis por abajo nomás, po. Y ahí te vais a sentar, podría. Podría. Y en cada lomo de toro es como. Y mira ahí a tu amigo y tu amigo. Está más podrida que vos. Te quedó plata. Lala. Gasté todo el arriendo. Después, güey, otro lomo de toro. Y más terrible porque pasa, los lomos de toro como que están en Indianápolis, po. Y ahí vos que hay, pero pegás, así como. Acá, cuidado, hay gente borracha acá atrás. ¿Cómo no respeta? Y se suben los flights, y vos andáis con tu celular y tú, oh. Oh. Y estás aquí en la hueona, así como. Y tu amigo te dice, ponelo en modo avión. Las güeyas que me pasan, rey. Y llegáis a tu casa. Llegáis a tu casa. Te bajáis. Y vos te bajáis. Igual preocupa por tu amigo, porque sí tiene que bajar más allá, po. Entonces tú te bajás y decís, amigo, me llamás cuando lleguí. Y la otra así, cállate. Chucha los flights. Y llegáis a tu casa. Y tu mamá, ya como las nueve, po. Tu mamá ya tiene puesta la puda abuela hace rato. La vieja ya regó, barrió todo. Y vos venís, pero pésima, bueno, arrachando el poto en la reja como las gatas. Y te ve tu vecina y te dice, buenos días. Y tú así, hola tía. Y como está ahí tan borracha, de ahí salió con el hijo de ella y te dice, ¿y mi hijo? Viene la otra micro, tía. Y entras ahí a tu casa. Pésima. Y haciéndote la... La sobria, po. Obvio, po. ¿Viene? Y entras ahí así. Esta no es la llave. Hoy día le pongo colores. Metí hasta la llave de la pascualina a la vez. Y como tu mamá cansa que vos no podías abrir de borracha, porque escucha, la vieja te abre ella así como... ¡Buenos días! No iba a llegar a las dos. Te dije que iba a llegar temprano. ¿Qué hora es? La nueve temprano, po. ¿Y qué hay que hacer ahora? Voy a acostarme, que no tiene la cabeza tanto. No, huevo, me tenía que acompañar a la feria. Y vos, pésima. Y tenés que ir, porque hoy día llega tu papá de abajo, de arriba. Porque tu papá es minero. Y tú, y tú... ¡Vamos a la feria, po. ¡Vamos a la feria! Y te afirma ahí en el carro. Y ahí te tienen hasta como las tres de la tarde, porque a la vieja se le ocurrió hacer una en olla. Y ahí te tienen con los choclos. ¡Vamos a la feria! Y tu mamá te dice... ¿Por qué estás llegando dormido? ¡Apúrate! ¿Cuántos choclos lleváis? ¡420! ¡Este hueón! ¡Si es para los otros dos! Y para terminar, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Qué programa crees que es mío, hueón? ¿Y tú qué es lo que haces en ese momento, cuando te duele la cabeza y todo? ¿Qué tomás? ¡Michelada! ¡Michelada! ¿Viste que soy alcohólica, hueona? ¡Buenas noches! ¡Minas al poder! ¡Gracias!